Bienvenidos a la Agenda Deportiva de Vértigo Político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia. Este fin de semana se llevará a cabo la primera ronda de la Copa Davis. México, rankeado 50, participa en el Grupo 2 de América y jugará contra Bolivia, que está ubicada en la posición 68. El equipo mexicano está conformado por el Región Montano Daniel Garza, el tijuanense Tigre Hank, Miguel Ángel Reyes Varela y Santiago González, todos ellos capitanados por Leo Lavalle. La dupla francesa conformada por Sebastián Oglier, campeón actual, y Julien Ingracia, encabezan una impresionante lista de 33 autos que participarán en el 12º Rally de Guanajuato. Este fin de semana se llevará a cabo la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally de la FIA. La edición del Rally México tendrá como escenario las ciudades de Guanajuato, Silao y León. Por parte de México, participan en la competencia Benito Guerra y Borja Rosada. La monumental Plaza de Toros México será escenario de la décima edición del Campeonato Mundial Red Bull X-Fighters 2015. En el evento participan 12 de los mejores pilotos de motocross freestyle del mundo, entre ellos, cuatro campeones de la especialidad. Este evento podrá disfrutarlo este viernes a partir de las 9.30 de la noche por Azteca 7. También este fin de semana, la raquetbolista número uno del mundo, Paula Longoria, vuelve a la actividad y busca ganar su séptima prueba del Tour de Raquetbol Profesional Femenino al participar en el torneo abierto de Nueva Jersey. La próxima semana, a partir del martes, se llevarán a cabo los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid intentará culminar su obra cuando reciba en el Estadio Santiago Bernabéu al Schalke 04, al que venció de visita dos goles a uno. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en la agenda deportiva de Vértigo Político.